¡Fuertes aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que llueve! ¡Vamos! 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 ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos! ¡Ahí sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo está esto! ¡Por favor! Lo despedimos por favor porque está en otro grupo ya, ahí atrás y antes de que caigan las últimas lluvias, le vamos a ver Manu, por favor, está en otro grupo así que le agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes y esta gente que vino de Rosario, che ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí bajamos por donde subimos nomás! Mejor le agradecemos y...